4 y 47 minutos de la tarde de vuelta en la emisión de Vespertina. La diputada y periodista Tania Díaz rechazó la reciente publicación de la página web del diario El Nacional en la que señalaron que vecinos de la parroquia El Paraíso se encontraban en situación de asedio, lo que a su juicio genera zozobra en el sector. Escuchemos. Sí, buenas tardes. La diputada Tania Díaz indicó que es necesario atacar la criminalización humana que hace el referido medio de comunicación. Cuando tú publicas, como lo hizo ayer, la página web del diario El Nacional, y yo lo quiero denunciar, publicando nombres de personas de vecinos en la urbanización El Paraíso porque asediados por la acción de la guarimba terrorista, o según esa página web, habían dicho que estaban bajo asedio. Y el medio de comunicación criminaliza al ciudadano, lo señala y lo pone a expensas de grupos violentos para que sea atacado. Yo creo que eso hay que reflexionarlo. Estas declaraciones las ofreció durante el foro de la Asamblea Nacional Constituyente, donde además participó el secretario nacional de derechos humanos, Larry Deboe, quien denunció la violación de los derechos de los jóvenes desde las distintas casas de estudio del país. Tenemos que aprovechar aquí para denunciar la violación a los derechos de la juventud que implica la decisión que han tomado algunas universidades del país de pretender negarse a entregar la data de los estudiantes que forman parte de esas casas de estudio, buscando impedirle a esos jóvenes poder ejercer su derecho político a votar, pero también su derecho a ser postulados o postuladas a la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que con la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente se continuará perfeccionando los derechos humanos en Venezuela. Es la información que aportamos a esta hora. Volvemos con ustedes al estudio. Adelante.